El otro día yo la encontré bien coqueta con sus amigas Me preguntó cómo estaba y yo no sabía Y hoy quiero decirle que Dame un beso gitana, que se entera el vecino en la pala Yo traigo prisionera en mi cama, lleno de la fe de la mañana Dame, dame un beso gitana, que se entera el vecino en la pala Yo traigo prisionera en mi cama, lleno de la fe de la mañana Si te pido una noche no digas que no, hagamos que yo batalla la habitación A jugar al amor solo hace falta dos, en tu lista de contacto el primero soy yo Recuerdo que lo acaricié, un besito de su boca le robé Me dijo cántame, yo le cante, dame otro besito que me dure hasta el otro mes Desde aquella locura yo no te olvidé Hoy han venido mil aventuras que solo me gustas tú Si hay otra como tú, es un espíritu Vacaciones por Hawái, por tu amor yo efe tú Pon el aire en 16 y apaguemos la luz Dame, dame un beso gitana, que se entera el vecino en la pala Yo traigo prisionera en mi cama, lleno de la fe de la mañana Dame, dame un beso gitana, que se entera el vecino en la pala Yo traigo prisionera en mi cama, lleno de la fe de la mañana Yo me voy con ella, esta gitana a mi me vuelve loco Ella me elija a mi, ella no elija a otro Podrán venir mil aventuras que solo me gustas tú Si hay otra como tú, es un espíritu Vacaciones por Hawái, por tu amor yo efe tú Pon el aire en 16 y apaguemos la luz Podrán venir mil aventuras que solo me gustas tú Si hay otra como tú, es un espíritu Vacaciones por Hawái, por tu amor yo efe tú Pon el aire en 16 y apaguemos la luz Dame, dame un beso gitana, que se entera el vecino en la pala Yo traigo prisionera en mi cama, lleno de la fe de la mañana Dame, dame un beso gitana, que se entera el vecino en la pala Yo traigo prisionera en mi cama, lleno de la fe de la mañana Dímelo Andy, jaja, esto es Mayer Jiménez, ok Los reyes del fuego El Mayer, vichegeli, vichegeli, vichegeli Dímelo Iván ¡Muyvan, Iván! ¡Muyvan, Iván! ¡Muyvan, Iván! ¡Muyvan, Iván!"